Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este ciclo de conferencias, se acompaña a la exposición con ANPAC, una historia y construcción que se exige en el Museo Regional de Chacos aquí en la capital Tuxla. Hoy esta mañana nos da mucho gusto recibir en esta sala de besos múltiples del Museo Regional a la arquitectura José Adolfo Velázquez de León. Muy buenos días, bienvenido. Vamos a darles un aplauso, a dar un aplauso por favor a todos los que están acá, a los que se acompañan de manera presencial y a quienes están en las redes sociales, pues tenemos un tema extraordinario. Hoy José Adolfo nos viene a platicar sobre los enterramientos humanos en la periferia al centro rector de Monapá. Un tema muy interesante, pero antes permítame por favor leerles la semblanza de nuestro ponente. José Adolfo Velázquez de León es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha impulsionado investigaciones arqueológicas en diferentes localidades en los estados de México, Sonora, Hidalgo, Oaxaca, Chiafas principalmente, realizando no solo actividad de excavación, sino también prospección con recorridos de superficie. Ha hecho análisis en gabinetes de materiales cerámicos y líticos, la elaboración de informes técnicos para cada etapa del trabajo y la realización de artículos científicos especializados. También ha apoyado en logística y en organización en los proyectos de investigación en los que han participado y ha entrado en partido en su cátedra en la ENA y fungió como coordinador de la licenciatura de la Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UICAC. Actualmente está en espera de recursos presupuestables para el desarrollo del proyecto arqueológico Monapá, del cual él ha colaborado desde su primera temporada de campo. Esto fue en el noventa y tres. Mucho poco ha colaborado en este proyecto importante bajo la dirección del maestro Alejandro Tobalín, que nos acompaña aquí en la sala. Vamos a escuchar con mucha atención el tema enterramientos humanos en la periferia al centro rector de Bonapá por el agiólogo José Adolfo Blas de Céreo. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias también a los organizadores por esta oportunidad. Nos vamos a platicar un poquito sobre qué son los enterramientos alrededor de la plaza y la corporea de Bonapá. Ya vamos a tocar incluso algunos temas de los enterramientos que tienen otras conferencias que han platicado, como es el caso del diablo 6, del programa del número 8. Lo voy a volver a tomar un poquito, voy a tratar de hacerlo más breve que se pueda, que se pueda descrito en general y quiero hacer para llegar a la idea final. Por lo pronto, aquí tenemos en esta imagen, una imagen del grupo climado del lado sur, precisamente donde se encuentran los accesos. Y comenzamos. Vamos a hablar primeramente de los 167 conjuntos periféricos, como ya lo ha platicado el rector de Bonapá en otras conferencias. De todos estos 167 los vamos a ver mejor aquí en la siguiente. De todas estas son en diapositivas que me hizo favor el maestro Bonapá de facilitar. Y de estos 167 conjuntos se han excavado extensivamente lo que son los siguientes. Se puede decir que en general las excavaciones de esos 167 solamente se han hecho 45, que son los que quedan en esa imagen. De esos 45, precisamente en los siguientes 6, es donde se hicieron postos de sondeo, a excepción de los conjuntos 1, 3 y 30, que son donde se hicieron las liberaciones. En el grupo arquitectónico 6, que es el que nosotros denominamos el grupo camino del río, ahí encontramos una punta. En el conjunto arquitectónico 7 es el que denominamos la colina, porque se encuentra en la tercera oriental de la propista de Bonapá, sobre una colina terraseada con otras estructuras, como por lo menos el resto, o cuatro terrazas. El conjunto arquitectónico número 1 ocupa un quemado, en donde se detectaron que se habían liberado extensivamente, y también se han hecho postos de sondeo, y se han encontrado hasta hasta ahorita 13, entre algunos humanos, que es el conjunto con menor cantidad de terramitos, hasta ahorita definido. El conjunto número 3, el conjunto arquitectónico, es el grupo Frey, que se encuentra encima de una colina, aproximadamente a 320 metros al norte de la gran plaza. El conjunto arquitectónico 30, que es el que denominamos el grupo de puente excavado por el arquitectónico Víctor Vélez. También ahí encontramos cinco tumbas, y también se ha excavado extensivamente. El conjunto arquitectónico 56, este es el que se denominó el grupo de los incensarios, este fue un conjunto arquitectónico que se localizó a finales de los 70 por la arqueóloga María de la Cruz Vallez, y así se le denominó, porque hizo de ella recolección de superficie, y entre los fragmentos se encontró que había incensarios o braceros, y así se le quedó denominado. Nosotros posteriormente ya tuvimos en los 90s la oportunidad de excavarlo, de hacer un pozo de sondeo, y casualmente encontramos un entero en ese pozo de sondeo. Entonces esos seis sitios que tenemos aquí son en donde tenemos tumbas ya detectadas. Vamos a comenzar con el grupo arquitectónico 1, que es el grupo quemado, el que tuvo la mayor cantidad de tumbas. Yo no me quiero detener mucho cada una, porque es una gran cantidad de información, tiene que describir cada una de las ofrendas, pero vamos a hacerlo de manera general y de manera más breve que se pueda. Ahí podemos ver en esta planta arquitectónica la ubicación de las 13 tumbas. Y sí que vemos que tienen una buena detención de memoria, porque sí es un poquito complicado hablar cuando son muchos elementos de este tipo. Por ejemplo, la tumba número 1 que se encuentra al pie de la escalinata del edificio 1, hacia la parte superior de la imagen. Vamos a comenzar con el sintiado. Aquí ya se ve excavado, ya se ve bonito, ya se ve limpio, pero ya se le retiraron los restos de la tapa de cista de la tumba y las paredes. Estaba muy deteriorado y, si se dan cuenta, la cercanía de la superficie. Desde ahí en la flecha se puede observar a 5 centímetros cada redita. Entonces tenemos un promedio entre 50 y 75 centímetros de profundidad. Esto viene a ser un problema de conservación, porque es una tan poca profundidad que las raíces, fauna o corredores, pudieron haber también sido partícipes en el deterioro de este elemento. Si se dan cuenta, de parte de las tierras, las enfermedades inferiores. Habíamos platicado durante la escalación que a lo mejor nos habíamos llevado parte de ese desinterno, pero nunca vimos eso. O fueron destruidos por estos eventos, o la otra posibilidad es que hayan sido secundadas sus tierras, que también es poco probable. Pero bueno, así están las condiciones y vamos a ver en otros enterramientos que hay particularidades, incluso ciertas curiosidades de cómo están dispuestos. Les estoy poniendo también la imagen del registro del dibujo, porque hay cosas en el dibujo que luego no se ven en la fotografía y viceversa. En este sentido, aquí ya se está moviendo, por ejemplo, la tapa de la cista de la tumba y incluso en el corte, aquí podemos ver también las paredes, las que en la foto ya no aparecen. Vamos con el entierro 2. Sí, este es otro llamamiento directo. Aquí vamos ya a comenzar a ver las ofrendas que se comienzan a ver. El plato en la cara es una característica más o menos común, hay involucrada en varias partes de Sumacinta. Curiosamente, este plato tiene una abordación a propósito, como decía el investigador, el doctor Borramón Carrasco, también creo que podéis poner en algunos de sus artículos, que este agujero hecho a propósito era para que por ahí pudiera escapar el chulénico, el alma de muertos. Y ahora vamos a ver la fotografía. Sí, así es más o menos como se encontró, así se registró. Y podemos ver una tumba o una cesta de mejor calidad aquí. Me voy un poquito rápido porque existe un poquito de información. Este es el entierro 3. Este está más o menos al pie del edificio 2, que es un altar, el altar principal del conjunto, o el más grande por lo menos. Y la particularidad de este entierro es que si se dan cuenta cómo están las tapas de la cita, con las que todas golpeadas, como si hubiera habido un saqueo peronero en la pestaña. ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta en la imagen del medio, tenemos restos de las extremidades inferiores todavía en relación anatómica. En cambio, el resto del cuerpo a un nivel inferior echó pedacitos los restos de los huesos. Ahí se pueden ver también en el corte entre las dos lacas, cómo se han ido los huesitos de las extremidades inferiores y hasta abajo el resto de los huesos. Estas son cosas muy raras que nosotros localizamos, que podrían haberse dado ya en la época primera de Guadalajara, en la ocupación del cuerpo quemado, que se abandonó y posiblemente a quien llegó hoy. O sea, son explicaciones que nos damos nosotros, pero para saber realmente qué pasó es muy difícil todavía. Sigamos. Este es el entierro 4. Este entierro está en el básico del edificio 1, que es el edificio principal del grupo quemado. Y aquí tenemos un entrenamiento, también con la enfermedad, tenemos un polico no asignado por el TMOA, que ahora se llama ese tipo, se cambió el nombre, se llama BATS. ¿Quién es BATS? BATS. 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 Hay otro individuo más, por la cantidad de huesos que el naturopólogo físico nos hizo, bien Walter Rafael Montes del Paz nos hizo va приготовления, que estas nubas fueron reutilizadas en detenidos momentos ya cuando se puso al último individuo. aquí vamos a seguir yo quisiera hacer la acción de que no es un enterramiento que no es un enterramiento porque creo que ha habido ciertas confusiones al respecto o sea, si se cuenta puede haber más de un enterramiento en una sola tumba entonces sí es cuestión de ponerse en acuerdo a esta terminología ese es el entierro 5 por ejemplo el entierro 5 estaba ubicado en el cuarto principal del edificio 1 que es el edificio principal del grupo quemado y ese es la tumba del principal están los chuchones pero, oh sorpresa resulta que dentro de la tumba lo que encontramos era un nido de coveje y todavía no lleno de termitas y lo que nos dejaron son unos poquitos huesos que se ven ahí entonces son cosas que uno se sorprende porque dice no, pues aquí está el problema y resulta que no es así ese es el entierro 5 en cambio llegamos al entierro 6 que es el que está abajo del edificio 2 o el altar mayor del grupo quemado y este es uno de los enterramientos de los cuales también ya se solucionan una plática de maestro Tobalín y los procesos rituales porque no es que haya sido puesto ahí por el altar sino que este enterramiento se hizo primero y posteriormente se le puso el altar como una referencia a adorar a los alcesos ya se sabía que estaba ahí si se dan cuenta en el cote del enterramiento tenemos un piso de escupo que sella en determinado momento y es el piso principal de la plaza del grupo quemado ya el tiempo después es cuando hacen el altar la importancia de este que a los seis es que es uno de los entierros también más ricos en ofrenda en cuestión de cerámica es una tumba con nichos laterales en el nicho sur tenemos un vaso tipo balanza negro y también un vaso de nacimiento inciso esgrafiado con motivos antropomorfos y somorfos y del lado del nicho norte también otro vaso está todo roto ahí ese es el deporte así como se encontró también en nacimiento inciso también con motivos estrafiados si se dan cuenta también están afuera de los nichos porque los nichos se asolvaron con el peso de los rellenos el nicho del lado norte se ve incluso a la tapa rota eso le provocó que los elementos ahí contenidos salieran de los mismos nichos y este es rico porque también ahí tenemos este un cuchillo de pedernal tenemos puntas de lanza incluso también tenemos ahí una que otra piedra verde que hacia el área de la cabeza que también desafortunadamente los restos socios se encontraron muy deteriorados pero sin embargo el antropólogo físico Javier nos ha dicho que pues también era un individuo ya de edad avanzada para esa época ya que tener 50 años era un edad el agujero aquí hay que tener la memoria de que este es uno de los pocos enterramientos en cuya cabeza se está orientando hacia el noroeste hemos encontrado que por lo menos una gran mayoría de casi todas las cabezas se las están poniendo hacia el subeste todos los entierros las tumbas en Bonapá ya es algo que también se había platicado y comentado que luego todo ahí tienen este eje noroeste sureste y ese es algo muy típico de esta área de Bonapá el entierro 7 y el entierro 8 están muy ligados porque el entierro 7 está encima del entierro 8 está a un nivel diferente a la izquierda ven el edificio 3 esto es otro altar con dos piedras cínicas en planca y el frente está el entierro 7 y del lado derecho es el mismo edificio pero hacia una parte más más profunda se encuentra el entierro 8 vamos a ver el corte para entenderlo mejor a la izquierda se ve el edificio 3 es uno de los cilindros y vean cómo está puesto el entierro 7 en la parte superior se rompió un piso de estuco para colocarlo y posteriormente se rellena para hacer una nueva nivelación que posiblemente haya sido un piso de estuco que se encontraba en el desplante del murito del altar que ya no nosotros ya no localizamos la erosión o sea debe erosionar sin embargo este nos está diciendo que es uno de los últimos procesos unirales de aquí en la etapa del grupo quemado entonces pero vamos más abajo aquí en el entierro 8 que también es otro de los individuos bastante lojeos si no me recuerdo lo que nos platicaba Javier que es un individuo de 50 y 55 años entonces son de los ancestros no los que hemos incluso de los que hemos detectado todo con el pan son de los individuos más viejos vamos a ver la tumba y la foto otra tumba con altares perdón con nichos laterales también otro vaso balanza negro un plato del otro nicho y un cuenco que parece que también ha estado junto al plato que pudo haber sido también desplazado sea por reírse o por fauna aquí hay que comentar que este vaso alzaneiro muy parecido al del diálogo 6 nos está colocando cronológicamente muy cerca son casi hermanos digamos o mil de los dos enterramientos por lo menos si no son contemporáneos están muy cerca que se vámonos al entierro así rápidamente aquí tienen una mitad en la parte derecha ahí está en sombreado es la ubicación de este enterramiento si se dan cuenta son enterramientos que están en el pasillo de acceso al grupo quemado estas son tumbas que se localizaron prácticamente alrededor de tierra muy superficiales y por lo mismo su estado de conservación pues da mucho de que hablar y ahí lo que se puede ver en planta en el interior de la tumba en unos escasos ocesillos ahí y vamos a seguir hablando del próximo entierro 10 también ahí en el mapita pueden ver la ubicación donde está el entierro 10 y este también tiene la particularidad de que no es un solo un individuo o sea tenemos más que un enterramiento en una sola tumba si se dan cuenta en la planta de adentro de la tumba es un individuo que parece que tiene cuatro piernas obviamente es el autoinvivido que fue desplazado hacia los pies del último que colocaron entonces en campo uno a veces por las utilizas no se la cuenta y uno empieza a a a a ya en gabinete el arquitectón o físico también ya nos da cuenta también muchas veces de pues es que este es más un individuo como van tener tres o cuatro tortillas con una sola persona pero ahí está el tierra 10 el tierra 11 también es digamos que es el internamiento más pequeño que está ahorita fuera de las crópolis en los conjuntos petréricos es otro infantil creo que está también muy deteriorada la tumba la localización como está entre las otras tumbas ahí acomodado vamos rápido rápido este es el entierro 10 perdón ahí 11 12 ese entierro 12 me parece que era una mujer entre 20 y 25 años ahí me va a ayudar Javier a recordar también son muy este creo que si son personajes que está solo porque muchos de nosotros las otras tumbas tenemos entre los diferentes enterramientos lo que parecen ser preadolescentes o incluso niños finalmente el entierro 13 es un tratamiento también algo ingenioso porque está dentro de lo que fue un cuarto en algún momento el grupo quemado que fue utilizado como cuarto y finalmente cuando se amplió la plataforma del grupo quemado se rellenó pero antes de rellenar se puso esta tumba también nosotros encontramos muchos procesitos pensando que ya había sido bastante deteriorado por las raíces o por la cauna y resulta que gracias a Javier nos dice que por lo sí también es otro enterramiento de más de un individuo hay dientes que pertenecen a infantiles dientes que pertenecen a adultos y tenemos un fragmento de un plato en el extremo derecho o en la parte superior que es un tiesto aquí da mucho de qué hablar porque como es que no les pusieron una vasita completa o algo puede pero en caso ya de los tiempos en que ya había mucha hambre o algún motivo tuvieron para poner ese tiesto que es muy grande hay situaciones así que todavía falta mucha interpretación vamos ahora hacia el grupo frey rápidamente es el grupo frey recordar que es el computador número 3 que se encuentra en la cima de una colina a 300 metros al norte de la acrópolis la gran plaza en esta planta tenemos nada más aquí lo que es el edificio 1 el edificio 2 el edificio 3 que es un altar también pero nada más estamos describiendo lo que es el entierro 1 y el entierro 2 el entierro 3 está afuera de este edificio hacia el lado de la tierra también ubicado sobre lo que sería la plataforma y el entierro 4 son las cuatro cubas que hay que están en el último tramo de escalera que se ven antes de acceder a este último nivel que es donde termina precisamente donde comienza la área verde está adentro o abajo de uno de los escalones está ubicado en el entierro 4 vamos a verlo rápidamente este es el entierro 1 bien también tiene un plato en el área de la cara es ya fragmentado así es como se se encuentra posteriormente ya se hizo la restauración aquí en gabinete y vamos al entierro 2 también en sus cajetes aquí también es posible haya dos de oro según el tratamiento porque tiene dos cajetes y restos de huesos también en la parte del segundo por ejemplo vamos a ver acá este es el entierro 3 y el entierro 3 tenemos no tuvo fringas de cerámica pero si se le localizó una cuenta tubular en el área de la boca no sé que lo haya tenido posiblemente haya sido introducida dentro de la boca como se ha visto en otras partes el entierro 4 que les comentaba que está abajo de un escalón ahí en el corte se puede apreciar mejor se localizó justamente cuando se estaban liberando las escaleras entonces se detectaron las la tapadera cista y se hubo que se un puzor de sondeo para poder registrar completamente y aquí lo que comentábamos por qué un internamiento abajo de un escalón ya para llegar a la parte alta del conjunto posiblemente tenga que ver algo así como el guardián del grupo Freire este grupo se le llama 5 en honor a tal Freire y vámonos rápidamente al conjunto arquitectónico 6 que es el grupo del camino al río después de una pequeña tumba también es un poquito rara porque huesos también de un lado y de otro que pueden estar hablando de que se estuvo reutilizando esta pequeña tumba y por el momento no sé si este no tiene una excavación extensiva este conjunto arquitectónico pero si nos está mostrando que seguramente va a tener una cantidad también de terramio en los humanos este es el de la corina el conjunto arquitectónico número 7 y como les comentaba están aprovechando varias terrazas para habitar son terrazas que están veladas y en la parte inferior en la primera terraza se pueden utilizar el donde dice el 1 que es el edificio 1 ahí se localizó otro de los enterramientos humanos en uno de los pozos de sol ahí me van a perdonar tenemos muchas fotografías que nos faltan digitalizar este yo lo saqué del informe técnico ese es el enterramiento del grupo de la colina con contacto con 7 donde se muestra también una exposición porque está localizado en donde sería la subestructura de ese mismo edificio lo cual no está dando tiempo es un evento de cierta longevia también este es el sitio 56 el que les comentaba que también ya había sido localizado a finales de los 70 por la que lo va a la maría de la pañez donde también se hizo un pozo y también se localizó el hierro aquí ya les debo la fotografía porque falta todavía digitalizar mucha información este es el grupo 30 o grupo de puente aquí se localizaron 5 tumbas aquí nada más estamos mostrando las 3 primeras casi al centro de la placita está en tierra 1 entre 2 y capilla hacia el sur está en tierra 3 en tierra 4 y 5 se encuentran más hacia la esquina sudoeste del conjunto es de lo que se encontraron muchos muy integrados los materiales incluso las mismas tubas se vieron afectadas por las raíces del árbol este es el tierra 4 asociado también a sus estudias y el Santiago 5 también por lo menos en lo que son los materiales socios y muy pegados a los futuros del peinérico este se lo dio y vamos a hablar un poquito ya de de todo esta lo que sería la utilidad del registro arqueológico de estos enterramientos e importancia de estos como fuente de información en cuanto a lo que son costumbres no nada más las costumbres funerarias estas nos están dando la evidencia una evidencia bioantropológica y lo que sería la cotidialidad de la sociedad que conformó la población de Buenampal si nosotros podemos hacer idealizar mucho de la vida de ese entonces pero si nos tenemos que basar mucho en lo que nosotros encontramos en cuanto materialidad porque no hay un registro como lo hacen los estudiadores no hay un registro histórico escrito tenemos con muchas iconografía o geográficos muy generales que nos escriben de manera muy superfícola que pudo haber sido la vida cotidiana en nuestros pueblos más que eso yo le tiro más a esta imagen más ya más desforestada tenemos plataformas donde se desplazan casas de materia de perecedero se notan hasta el fondo de imágenes de algunas filiales que algo así se debe haber sido para la cruz de la cruz de la capital pensando precisamente en lo que esta desforestación hicimos ya una plática hace poco sobre lo que puede ser la fabricación de cal lo que se requiere de forestal para poder fabricar una tonelada de cal que son aproximadamente 4 o 5 hectáreas desde el norte para poder hacer esa nada más una tonelada de cal hay que imaginarnos toda la cantidad de cal que se necesitó tan solo para pegar los muros de la acrópolis y todos los edificios que rodean la gran plaza entonces si es de pensar y de reflexionar todo lo que hicieron antes y lo que estamos haciendo nosotros ahora también en los murales pues también nos están detallando algo nos están hablando pero más que nada nos están hablando de la cotidianidad de la higiene en cierta forma sí son buenos retomar estos puntos porque nos están diciendo cómo era la vida normal adentro de la córpolis cómo se hacían festividades rituales etcétera pero sí faltaría retomar lo que yo comentaba sobre la materialidad de lo que nosotros encontramos como arqueólogos en el resto del sitio que es ya la vista final del conjunto arquitectónico de quemado y como toda esta materialidad la podemos resumir con todos estos eventos internamientos humanos cómo pudo haber sido la vida en general afortunadamente pues yo junto con nuestros compañeros tuvimos la oportunidad de excavar este conjunto arquitectónico y enseguida les voy a mostrar finalmente la producción o una construcción hipotética de lo que es este conjunto arquitectónico no sé no sé si tenga sonido 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 yo creo que sí un poco pega el micrófono para la cocina aquí con el micrófono Seguro de su lado. Para música. Ahí tenemos los ataques. Este cuarto número, donde está el cuarto número de cinco. Digamos que esto es la construcción ya de lo que se ha registrado en cuanto a materia de datos. Si hay parte de un salón en la chica, es en la área de preparación de alimentos. Y eso lo digo en base a que en Salles se encontraron varios alimentos de metantes y manos de metantes. Es una gran cantidad de elástica y obsidiana interna. Este es el norte del conjunto. O vista poniente. El oeste. Tenemos que tomar otro parámetro. El primer muro no es que sea de ese tamaño. Debió haber cubierto al que se ve atrás. Porque el muro que se ve, el segundo muro, es también un muro de subestructura. Ahí se ve el pasillo de acceso. Y es la construcción hipotética, más o menos, de las áreas que pudieron haber estado cubiertas. Seguramente de material que precede. Esta animación la hizo el arquitecto Rodrigo Sánchez Escobar. Y gracias a ello podemos observar esta reconstrucción hipotética. Yo me diría más que estas áreas cubiertas hubieran sido un poquito más extensas. No sabemos si los alcanes contaron o no con ninguna cubierta. No tenemos ese dato. Por eso no se les puso una cubierta en animación. Por eso probablemente se haya contado con una cubierta. Igualmente estamos viendo que las áreas cubiertas aquí se ven sin paredes. Pero seguramente también debió juntar con paredes de madera o de otra materia de percera. Y ahí es. Así ya está reconstruida lo que son los accesos. Y todas estas áreas que pudieron funcionar con áreas específicas como áreas de actividad para determinadas trabajos. Ahí lo que se ve individuido es lo que decimos que es el área de preparación de alimentos. Y también pudo haber funcionado como taller de lítica. Porque también es una área donde se encontraron concentraciones de lascas de ursillana. En microalascas. Está la zona de altares. A pesar de que el edificio 2, que es el altar más grande, es el margo luminoso. Fue posterior al edificio 3. ¿Y por qué digo esto? Porque el edificio 2 al parecer está adorzándose a la banqueta del edificio 3. Que tiene dos altares sinéntricos más pequeños. Es el edificio 1 o residencia principal. Que decíamos que la tumba iba a contener grandes ofrendas y resultó que es al revés. Es muy detienciada en materia de los. Y ya estábamos arriba de la plataforma, ¿no? Esas áreas habitacionales donde seguramente estaban contenidos los grupos o las personas que daban mantenimiento y le estaban por servir a los principales de un grupo que mandó. Que seguramente pensamos que muchos eran familiares y otros a lo mejor eran servir como sionientes. Y pues básicamente esta es la información que yo quería darles porque nos estamos aferrando a este tipo de materiales para poder interpretar o acercarnos, aproximarnos a una idea de la cotidianeidad de las personas que vivieron, no nada más en la acrópolis, no nada más en la gran plaza, sino también los que estuvieron alrededor, que es el pueblo en general. Estamos hablando de conjuntos arquitectónicos. Sin embargo, hay que pensar que hubo otro tipo de asentamientos que no necesariamente fueron piedra. Por lo pronto, lo despegamos y, por decirlo, hasta un poco más de reflexión. Y aquí estamos para darles las preguntas. Gracias.